Estoy en Palma del Río, Córdoba. ¿Que qué hago aquí? Pues que es el pueblo de mi familia, así que si los veis por la calle, saludadlos, que a ellos les hace ilusión. Me fui a la plaza del ayuntamiento o casa consistorial a dar una vuelta, porque con el día que hace hoy, para no dar una vuelta, en esta plaza ya se empieza a ver restos de la antigua muralla. Anda, un arco, venga, vamos a ver qué hay por ahí, vamos para adentro. Acompañadme, venid conmigo, que os voy a enseñar esto un poco. Aquí tenemos un aljibe, que yo me quería hacer una foto, se la pedí a alguien, pero como estaba solo, pues al final me la hice yo solo. Seguí hacia adelante pasando por las caballerizas y me encontré con la iglesia de la Asunción, de estilo renaz... Hecho de piedra, ladrillos y cemento. Anda, otro arco, venga, vamos para adentro. Aquí nos encontramos con un parque bastante amplio en el que podemos ver un poema de Miguel Hernández escrito en el suelo, así que párate y léelo. Dentro de este parque se encuentra la Mesa de San Pedro, que es del siglo XI y como podéis ver es grandísima. Por lo visto aquí es donde comía San Pedro, ¿no? Y detrás de esta mesa, como no, un patio de naranjos. ¡Ay, qué ricas las naranjas de Córdoba! ¡Mira qué guapos sois! Aquí en Palma también podéis ver la iglesia de San Francisco junto a la hospedería de San Francisco. ¡Preciosa! Pero yo ya tenía hambre, así que me fui al paseo, que me dijeron que ahí se comía muy bien. Y allá que fui, hay un montón de bares, un paseo muy amplio. ¡Anda, coño! ¿Aquí no es donde estuvo el Patica? Y por último me fui a hacer cola a la discoteca del pueblo. ¿Por qué no vienes a conocer Palma del Río?